El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado, pero a diferencia de los demás tejidos conectivos, se caracteriza por no poseer vasos sanguíneos y tampoco terminaciones nerviosas. Las propiedades del cartílago están determinadas por sus componentes, principalmente la matriz extracelular. A continuación, en este video, te contaremos cuáles son las características más relevantes de los componentes del tejido cartilaginoso. Las células del tejido cartilaginoso son los condrocitos y los condroblastos. Los condrocitos son las células más maduras del cartílago y tienen forma semicircular o triangular con un núcleo que puede ser central o excéntrico. En la matriz extracelular, los condrocitos ocupan espacios que son como cavidades o lagunas, llamados condroblastos. Pueden estar aislados o formando grupos. A estos grupos de condrocitos se les conocen como grupos isógenos, que pueden ser axiles o coronarios. Sobre la función de los condrocitos, es posible destacar que estas células producen y mantienen los componentes de la matriz. Y además, es importante mencionar que, a diferencia de los condroblastos, no pueden dividirse en el cartílago maduro. Por otra parte, los condroblastos son células más inmaduras, que no se han diferenciado aún a condrocitos y se ubican en la periferia del cartílago. Estas células tienen potencial condrogénico, es decir, que pueden diferenciarse a condrocitos. La matriz del tejido cartilaginoso constituye aproximadamente el 99% de los condrocitos. 35% del tejido. Tiene una consistencia firme y flexible a la vez. En cuanto a las fibras de la matriz, se destaca principalmente la presencia de fibras de colágeno tipo 2, dispuestas en todas las direcciones al azar. Pero hay también la presencia de fibras más pequeñas, de colágeno tipo 9, en menor cantidad asociadas a las de tipo 2. Las fibras son sintetizadas por los condrocitos y los condroblastos y cumplen la función de otorgar al tejido la propiedad de soportar fuerzas de tensión y estiramiento. La sustancia fundamental presenta agua, ácido hialurónico, glucoproteínas adhesivas como la condronectina y proteoglucanos. De estos últimos, se destaca la presencia de condroitín sulfato y queratán sulfato. Junto con el ácido hialurónico, los proteoglucanos forman una aglomeración que retiene agua y se entremezcla con las fibras de colágeno entre los grupos de condrocitos. Debido a que se trata de un tejido avascular, es gracias a la propiedad de la matriz que es posible la difusión de nutrientes desde el pericondrio que rodea el cartílago hasta los condrocitos. La pregunta ahora es ¿qué es el pericondrio? Se trata de una concentración de tejido conectivo que rodea las placas de tejido cartilaginoso. Cumple funciones de protección, nutrición y crecimiento. Se compone de dos capas. Una externa o fibrosa conformada por tejido conectivo denso y regular. Y otra interna conformadas por células que tienen propiedad condrogénica. Esta propiedad condrogénica quiere decir que en la capa interna se originan los condroblastos que se dividen por mitosis y luego podrán diferenciarse a condrocitos y permitir el crecimiento del cartílago. Además, desde el pericondrio se produce la nutrición del cartílago. Este proceso ocurre por difusión y de forma muy lenta a través de la sustancia fundamental de la matriz. No todos los cartílagos poseen pericondrio. El cartílago articular, por ejemplo, no tiene. Según el tipo de fibras que hay en la matriz y cómo se disponen los condrocitos, es posible distinguir tres variantes de tejido cartilaginoso. El cartílago yalino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. El cartílago yalino es el tipo de cartílago más abundante. Se encuentran los cartílagos costales, laringe, anillos de la tráquea, bronquios, disco espeficiario y superficies articulares. Presenta condroblastos y condrocitos y principalmente fibras de colágeno tipo 2. Este tipo de cartílago tiene pericondrio, excepto en el cartílago articular y en discos espeficiarios. El fibrocartílago contiene una mezcla de cartílago yalino y tejido conectivo regular denso. Presenta condrocitos, fibroblastos y abundantes fibras. Los condrocitos y las fibras de colágeno se disponen en hileras lineales formando grupos isógenos, axiles. Este tipo de cartílago lo encontramos en discos invertebrales, en las ínfisis pubianas y en meniscos. El cartílago elástico es similar al cartílago yalino, pero también contiene fibras elásticas. Presenta condroblastos y condrocitos y fibras de colágeno tipo 2 y elásticas. Este tipo de cartílago lo encontramos en el pabellón auricular. Algo importante a destacar es que no todos los cartílagos tienen pericondrio. Por ejemplo, el fibrocartílago y el cartílago articular, que es un tipo de cartílago yalino, no poseen pericondrio. Hasta aquí en este video hemos estado hablando de cómo está conformado el tejido cartilaginoso. Ahora nos queda solamente comentar cómo es que se forma este tipo de tejido, es decir, cómo es el proceso de chondrogénesis. Espero que este video te haya sido útil. Te invito ahora a ver el siguiente video donde te contaremos cómo es el proceso de chondrogénesis. No olvides suscribirte para más videos.